Lo de la gasolina, lo de la luz. Esther nos muestra su resignación. Así no tenemos que hacer regímenes y tomar cosas para nada, ¿verdad? Mientras Feli sigue los consejos que escuchó de niña. Como decía mi madre, si ganas tiene que gastar 90, no 110. Lo cierto es que hay que actuar con cierta precaución si queremos evitar sorpresas desagradables. Mirar a ver si algo está un poquito más barato o alguna oferta.